Colombia y su música Música de barrio Baila la cumbia Música de barrio La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Música de barrio La calidad de cinco estrellas Música de barrio Cuando respan a la cumbia Cuando respan a la cumbia Alegráfico con la bulla Alegráfico con la bulla Alegrados corazones Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Música de barrio Música de barrio Música de barrio